La ciudad tiene asignaturas pendientes, importantes asignaturas pendientes. Una de ellas es el intento de desarrollar todo el potencial que Segovia tiene como ciudad universitaria. Y otro es el atrevernos a asumir el reto, el gran reto, de atraer inversión productiva a nuestro territorio. Segovia tiene mucho que ofrecer. Hace solo unos días presentábamos, constituíamos precisamente el Consejo para el Diálogo Social con la patronal segoviana, la Federación Empresarial y los sindicatos, con un objetivo único. El empleo. Todos a por el empleo, que es el primer problema de nuestros ciudadanos. Hoy presentamos la plataforma Invertir en Segovia. Una plataforma de empresarios que apoyan a Segovia en este reto de atraer inversión productiva al territorio, con los ojos puestos en el sector tecnológico, en el ámbito de la innovación preferentemente, pero sin despreciar otras oportunidades tampoco. Contamos en este intento con amigos, con importantes empresarios que mantienen una relación de afecto con esta tierra y para el Ayuntamiento es fundamental su ayuda. Lo que les vamos a pedir es que sean nuestros oídos y nuestros ojos en sus entornos, en sus sectores empresariales, en sus territorios cotidianos, para que cuando detesten un proyecto en inicio, el germen de un proyecto, una empresa que empieza su andadura, un proyecto que despega, que se desarrolla, que amplía horizontes, en definitiva, proyectos empresariales que están buscando erradicación en el territorio, que están buscando ubicación, nos hagan de conexión, les pongan en contacto con el Ayuntamiento de la ciudad. Somos conscientes de las necesidades de ofrecer oportunidades de empleo a todos los segovianos y por ello vamos a poner, estamos poniendo allá todo el esfuerzo y todo el empeño del que somos capaces como Administración local. Con este objetivo, desde la Concejalía y desde el Ayuntamiento, estamos trabajando principalmente en dos ámbitos de actuación. Uno interno, ligado a nuestra ciudad, fomentando el emprendimiento, el desarrollo económico, la formación, la empleabilidad de nuestros vecinos y otro externo, relacionado con la promoción de Segovia como lugar de atracción de inversión productiva. Esta plataforma de hoy se enmarca, lógicamente, dentro de esta segunda parte, dentro de la acción externa del Gobierno para fomentar y promover a Segovia como lugar de inversión productiva.